La Fundación Cadena de la Comunidad Judía de México otorgó 284 despensas al gremio organillero del Centro Histórico de la Ciudad de México. Encontramos por medio de un correo electrónico a una organización, se le escribió, recibimos el apoyo que hoy están dando. Son 284 despensas para 284 familias de organilleros. Integrantes de la fundación que portaban cubrebocas y mantenían la sana distancia, entregaron cajas con despensas para hacer frente a la crisis económica. La emergencia nacional declarada para evitar el contagio masivo de la población por coronavirus COVID-19 provocó que los ingresos de los organilleros y otros trabajadores urbanos disminuyeran. Gracias por ver el video.